¡Hola! Esto es Cataplum. ¡Hola! Esto es Cataplum. ¡Hola! Esto es Cataplum. Dana, ¿qué es lo que tienes en tu dedo? ¿Es tu sticker de superhéroe? No, no. Es mi curita. Es que me corté un dedo. ¿Y qué te pasó? Lo peor que me pudo haber pasado con una hoja de papel. ¿Y sangraste mucho? No, no, claro que no. Por eso me la puse, porque toda la sangre que perdí no la iba a recuperar. ¿Eso será cierto? ¿Qué les parece si hablamos sobre este tema, la sangre? Siento que podríamos aprender muchas cosas. Sí, sí, sí. A mí me parece bien. ¿A ti? Sí, sí. ¿A ustedes niños les parece bien que hablemos de eso? ¡Sí! ¡Sí! Entonces, ¡bienvenidos! Esto es... ¡Cataplum! Para ir aumentando nuestro conocimiento, vamos a hacer nuestro experimento, ¿ok? Pero antes quiero que me digan cómo se llaman y cuántos años tienen. ¿Cómo te llamas? Aldric. ¿Y cuántos años tienes, Aldric? Diez. Diez añotes. ¿Cómo te llamas? Emily. Emily, ¿y cuántos años tienes, Emily? Ocho. ¿Por acá? Victoria y tengo diez años. Diez años y... Misael. Tengo siete años. Y Misa, siete años. Bueno, el experimento de hoy consiste en lo siguiente. Quiero que me acompañen y se pongan aquí todos paraditos en línea así. ¿Cómo estaban? Más o menos, ¿ok? Dana, ¿me puedes ayudar con el micro? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que durante treinta segundos vamos a levantar una mano. ¿Ok? Treinta, veintinueve, veintiocho, veintisiete, veintiséis... ¿Alguien se imagina qué estamos haciendo? Mateo, ¿sabes qué estamos haciendo? Ah, ¿estamos saludando a nuestros amiguitos ahí a que nos observan? Ah, puede ser, puede ser. Ok. Ya casi. Vamos a dar diez segundos más. Diez. Ayúdenme a contar. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Ahora quiero que la bajen y que vean el color de sus dos manos. ¿Cuál es esa mano blanca? Color naranja. La otra. La que levantaron. ¿La otra? ¿Tienes la sangre al revés? ¿Tienes la gravedad al revés en tu cuerpo? No. Bueno, este experimento es para demostrar que cuando nosotros subimos nuestra mano, la gravedad hizo que la sangre bajara. En nuestro cuerpo lo que ayuda a que la sangre se mueva es la gravedad y también el corazón. ¿Ok? Creo que ya sé por qué está más roja la otra. ¿Por qué? ¿Por qué se te puso rojita esta? Porque de seguro cuando la bajó la sangre empezó a fluir muy rápido y eso hizo que se pusiera roja más roja que la otra. Y eso tiene que ver con la circulación. ¿Sí? ¿Qué te parece, Dana? Si hacemos una pregunta a ver si aprendieron del experimento. Sí, sí, sí. Y pasamos. Para el termómetro. Exacto. A ver, ¿a quién? Victoria. Victoria. Sí. Ok. ¿Con qué tiene que ver que una mano se te pusiera más roja que la otra? Con que cuando levantaste la mano, la sangre bajó por la gravedad. ¿Por la gravedad? Y ya no tuvo el color rojo. El color rojo. ¡Perfecto! Vamos a darle un aplauso. Vamos para acá, vénganse. Unos aplausos. Es nuestro primer termómetro, así que Victoria, tú le vas a dar. Vénganse a este lado, Misa y Eldrick, acá, para que dejemos ver. Sí, no, esa es la última vez. Ok, vamos. Una, dos, tres. Vamos a decir cataplum. Antes de que se nos olvide. ¡Cataplum! Tenemos tanta sangre corriendo por nuestras venas. Es un líquido que te da vida. Y sin duda, hay muchas más cosas que aprender de ella. Así es. Y para eso, tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Carla. Y recuerden poner atención para nuestro termómetro. Recibámosla con un aplauso. Un fuerte aplauso. Hola, doctora. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Cataplum. Tenemos algunas preguntitas sobre la sangre. Y pues la principal es, ¿qué es la sangre? Bueno, chicos, la sangre es un tejido líquido que se encarga de llevar toda la vida a nuestro cuerpo. Está compuesto por muchas células. Entre ellas están las células rojas, que por eso es que la sangre es de color rojo. Digamos que tienen una forma de balón aplastado. También tenemos las células blancas, que son como las defensas. Digamos que son los policías de nuestro cuerpo. Y por último, tenemos las plaquetas. Las plaquetas. ¿Y cuántos tipos de sangre hay? Pues miren, hay dos tipos de sangre básicamente. Tenemos la sangre que es arterial y la sangre que es venosa. En la sangre arterial, digamos que es la sangre buena, la sangre limpia. Esa sangre está llena, llena de oxígeno. Y la sangre venosa, digamos que está llena de sustancias malas. Después de tener esa sangre venosa, va a nuestros pulmones donde se oxigena y ya puede recorrer todo el cuerpo. Ok, ok. ¿Y dentro de nuestro cuerpo hay algún órgano que produzca sangre o que haya sangre en nuestro cuerpo? Sí, claro que sí. Tenemos cuatro órganos principales. El primero es la médula ósea. Esta médula digamos que es una sustancia un poquito viscosa que se encuentra dentro de cada uno de nuestros huesitos. También tenemos el timo, tenemos el vaso y los ganglios linfáticos. Ok, muy bien. ¿Y alguno de ustedes tiene una pregunta, chicos, sobre la sangre? Misa, Misa. Me han dicho que yo soy opositivo. ¿Eso qué significa? Bueno, Misa, es muy buena pregunta. Aunque todos tenemos la sangre de color rojo, existen ocho tipos diferentes de sangre, ok. Nosotros lo llamamos con letras A, B y la letra O. Hay algunos que tienen un signo positivo y signo negativo. Eso es dependiendo de la cantidad de proteínas que tenga cada una de nuestras celulitas. Entonces hay veces que las personas tal vez están muy enfermas o han perdido mucha sangre y es necesario que alguno de nosotros le done sangre a esa persona. Para hacer eso es muy necesario que ustedes conozcan cuál es su tipo de sangre. Ok. ¿Contestó tu pregunta? Sí. Ok, muy bien. Muy interesante, doctora. Muchísimas gracias. Pasamos a nuestro termómetro número dos. Llegó la hora de hacer el juego para nuestro segundo termómetro y para eso vamos a pedirle a Emily que pase por acá y vamos a jugar a los bolos. Emily, el número de bolos que tires va a ser el número de pregunta que te voy a hacer. Mira, ponte por aquí, aquí así y le das para allá, ok. De acuerdo al número de bolos que tires va a ser la pregunta, ok. Dale, una, dos y tres. ¡Wow! La pregunta dos dice, ¿te acuerdas dos partes del cuerpo que produzcan sangre? El vaso y la médula ósea. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un aplauso, léngase, vamos al termómetro. Emily, tú le vas a picar al termómetro, así que en casita ayúdenos a gritar bien fuerte cataplum. Mateo, no te hemos escuchado en el programa, así que tú grita muy fuerte cataplum, ¿sale? Tendré que gritar el doble entonces. Ok, entonces a la de tres decimos cataplum. ¡Una, dos y tres! ¡Cataplum! Escuchamos acerca de unos cablecitos llamados venas o arterias en nuestro cuerpo que distribuyen la sangre. Así como nuestro cuerpo tiene esto, las computadoras también tienen unos cablecitos que distribuyen la información. Acerca de eso, Mateo nos preparó una nota, ¿verdad Mateo? ¡Oh, cierto! Visité a un amigo. ¿Quieren saber lo que me dijo? ¡Sí! Vamos a verlo aquí, en esta pantalla. ¿Qué tal amigos? Estamos en una nueva nota y esta vez me encuentro con mi amigo Jairo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien Mateo, ¿y tú qué tal? Pues muy bien la verdad, ¿qué dice la buena vida? Aquí pasándola. Esta vez vamos a ver, como ya vimos, cómo funcionan los cables comparándolos con nuestro sistema circulatorio. Ya sabemos que pues nuestras arterias y nuestras venas llevan la sangre por todo nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo podemos compararlo esta vez con los cables? Veo que estos aparatos tienen un montón de cables. ¿Cómo funciona todo esto Inge? Toda la información que yo tengo aquí en la computadora. Por ejemplo, si yo quiero escuchar algún archivo, tengo que tener un cable conectado, el cual lleva la información por aquí y lo escucho hasta aquí, hasta los audífonos. También, tenemos el disco duro donde hay información. Para que yo le pueda mandar información, hay otro cable. Y este cable también lleva información como si fuera sangre, pero la lleva por ahí y se comunica con este disco duro. también, mira, tenemos un ratón o un mouse con el que yo puedo controlar la máquina y también está conectado. Así que son muchos cables que tienen diferentes funciones, pero que es como que la misma sangre le llega a todos lados. Hay información de archivos, otras información de audio o simplemente es energía eléctrica también. ¡Uh! Muy interesante. Escuché que dijo usted un disco duro. ¿Eso quiere decir que es indestructible? No necesariamente es indestructible. Así le dicen, así se llaman. Este disco duro tiene mucha información. Cuando yo quiero acceder a esa información, tengo que tener conectado, mira, aquí está el cable. Este cable está conectado a la computadora y a través de ese cable viaja como si fuera la sangre, se comunica. Así como nuestros, por ejemplo, en las manos, tú tienes sangre en los dedos, en los pies, en las piernas. Entonces, es la misma sangre que anda por todos lados. Se comunica con todo el cuerpo, así mismo la computadora, se comunica con el disco duro o con los diferentes aparatos a través de los cables. Esto me trae otra duda. A ver. Creo que había escuchado que tenemos un tipo de ADN. ¿Será que estos cables también tienen ADN? Pues algo así. Por ejemplo, son pulsos eléctricos. Es información que va a través de corrientes eléctricas. A lo mejor, no necesariamente. Por ejemplo, ahorita lo desconecté y al momento de conectarlo, la información otra vez vuelve a llegar hasta los audífonos, hasta las bocinas. Así que el ADN digamos que es como la electricidad. Muy interesante, la verdad. Estoy sorprendido. Y esto una vez nos hace recordar la perfección que tiene Dios al crear las cosas. Miren nuestro sistema circulatorio y nosotros tratamos de representarlo en estos aparatos. Tienes toda la razón, Mateo. Espero que hayas aprendido algo. Amiguitos, hemos aprendido algo muy importante. Así que espero que esto lo puedan compartir con sus papis. ¡Nos vemos en el estudio! ¡Adiós! ¡Adiós! Hemos llegado a nuestro tercer termómetro y para eso vamos a jugar al avioncito y le voy a pedir a Victoria Aldrich que pasen, por favor. Vicky, ¿cuál quieres? Ok. ¿Saben jugarlo? Sí. Van a aventar el costalito y en el número de que caiga va a ser el número de preguntas que te voy a hacer. ¿Sale? Tira. Recuerda no pisarlo. Siete, dale. Te regresas. Muy bien. Muy bien. Ok. La pregunta siete dice, así como los cables llevan de nuestro cuerpo, llevan sangre que son las venas y las arterias, ¿qué llevan en las computadoras? Electricidad. ¡Electricidad! ¡Muy bien! Tira, Aldrich. Siete también, dale. No te salgas, no te puedes salir, pero está bien. Había que recogerlo, había que recogerlo. Dale, dale otra vez. Dale otra vez, dale otra vez. Y no te sacas del sol. Muy bien. Ok. La pregunta es, además de electricidad, ¿qué llevan los cables de la computadora? ¿Información? ¡Información! ¡Muy bien! ¡Vamos al termómetro! ¡Vamos al termómetro! ¿Aldrich? Los dos. ¿Aldrich o los dos? Los dos. ¿Los dos? Porque los dos contestaron. Sale, sale, ok. Vamos a imitar Cataplum en la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Cataplum! ¡Cataplum! El proyecto vargentero,還有 un box de cerdo德. ¡Cataplum! ¡Cataplum! El proyecto v sexto Regen pública El proyecto vaja número 6 Nuevo ! Provo de astro El proyecto vindo Estадia que esta viajas. Por eso reius�je el proyecto Universidad de Montemorelos La experiencia del conocimiento No es fácil estar longe de casa La experiencia del conocimiento El balón Filhos Pais Estrangeiros Universidad de Montemorelos La experiencia del conocimiento Qué bueno que siguen con nosotros en Catapluma Hemos estado aprendiendo cosas muy interesantes ¿Te ha gustado lo que hemos estado aprendiendo, Mateo? Así es, y lo que viene está mucho mejor Vamos a prestar atención a la nota que sigue La sangre corre a través de nuestro cuerpo, a través de las venas Igual que el agua, corre por el mundo a través de los ríos Un río es una corriente natural de agua que al final llega a un lago, el mar o otro río Una vena es un camino por donde va la sangre en el cuerpo, desde los órganos hasta el corazón Así como en el mundo hay ríos gigantescos, ríos menores y riachuelos, en nosotros las venas se dividen en varias ramificaciones para llegar, por ejemplo, hasta los dedos Esos son los vasos capilares Podríamos pensar igual de las cañadas, quebradas y canales Ellos aumentan los caudales y empujan los ríos hasta llegar al mar El río más largo del mundo es el Amazonas, que mide 7.062 kilómetros Y luego le sigue el Nilo, que mide 6.670 kilómetros Pero nosotros tenemos mucho más que esa distancia en nuestro cuerpo Tenemos 90.000 kilómetros en venas, arterias y capilares Los ríos distribuyen nutrientes para la tierra y eliminan los desperdicios del suelo La sangre lleva por todo el cuerpo nutrientes y agentes encargados de defendernos contra enfermedades Por eso debemos ponerle buenos nutrientes a nuestra sangre Y volverla muy pero muy fuerte, a través de una alimentación saludable Así como nosotros no podemos vivir sin sangre, el planeta no puede vivir sin agua Debemos cuidar los ríos, manteniéndolos limpios Cuidar su cauce y proteger su entorno También de eso depende nuestra vida Hasta ahora hemos aprendido mucho acerca de la sangre Pero de la nota que acaba de pasar, quiero que estemos bien seguros de que todos aprendimos algo, ¿ok? Así que, ¿qué les parece si pasamos todos para acá al Brinca Brinca? Vamos a responder unas preguntas bien fáciles Porque tuvieron que ver con la nota Y si pusieron atención, las van a poder responder Y en casita también van a poder responder si pusieron atención, ¿ok? Así que Victoria, pásale por favor ¿Ok? Entonces, tu pregunta es la siguiente Más alto, más alto, me estás saltando alto Exacto, muy bien Tu pregunta es, ¿por dónde se transporta la sangre en nuestro cuerpo? Con las venas y las arterias Muy bien Muy bien A ver, Misa Más alto, quiero que llegues más, más alto Eso, eso, así, cuidado Uy, así llega al techo Misa, ¿te acuerdas cuál era el río más largo del mundo? El Amazonas Muy bien Muy bien A ver, Emil Igual, bien altote, bien altote, bien altote Eso, ¿por qué debemos de cuidar los ríos que hay en nuestro planeta? Porque llevan los nutrimientos a la tierra y pues ahí salen la comida que comemos Muy bien Muy buena respuesta Y a ver, Aldric Salta, más, 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 más alto, más alto, más alto Eso Aldric, ¿por qué debemos de cuidar los nutrientes que ponemos en nuestra sangre? Porque la sangre lleva todos esos nutrientes al cuerpo Ajá, entonces, si los nutrientes están mal, nuestro cuerpo también va a estar mal, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso, todos respondemos muy bien Y vamos a pasar acá a nuestro termómetro número cuatro Mateo, ¿nos vas a ayudar a gritar bien fuerte, Cataplum? Este lado Claro, los he estado ayudando Ok, y en casita también ayúdenos a gritar bien fuerte, pero bien fuerte, Cataplum, a la cuenta de tres, ¿sale? Vamos a decir entonces, Cataplum Una, dos, y tres ¡Cataplum! La anterior nota nos dio una idea de la importancia que tiene la sangre Pero, si es tan importante, ¿por qué hay recolectas de sangre? Pues, para aprender más de eso, como en todos nuestros programas traemos un experto Ahora tenemos a la enfermera Dalís Así que vamos a darle un aplauso para que nos vea con tema Acerca de esto de los bancos de sangre, qué pasa cuando donamos sangre Y otras preguntitas Enfermera, una de las dudas más grandes que tenemos es qué pasa con nuestro cuerpo a la hora de donar sangre Bueno, como ustedes ya saben, la sangre es algo muy importante para nosotros Hay algo en la sangre, un componente que lleva el oxígeno a todo nuestro cuerpo Entonces, cuando nosotros donamos un poquito de sangre Le damos la oportunidad a otras personas de que tengan también oxígeno y sangre en sus cuerpos Y cuando nosotros donamos sangre, nuestro cuerpo, a nuestro cerebro llega una señal Luego, luego, de que falta un poco de oxígeno Porque nos están sacando sangre Entonces, en nuestros huesos, en medio del hueso, hay algo que se llama médula ósea En esa médula ósea se fabrica ese componente que produce el oxígeno en la sangre Se llaman glóbulos rojos o eritrocitos Entonces, nuestro cuerpo reacciona a esa falta de oxígeno Nuestros huesos la producen Y más o menos como unas 48 a 72 horas después Ese oxígeno y esa sangre ya se repuso O sea que nuestro cuerpo tiene la capacidad también de hacer que todo eso vuelva a funcionar Aunque nosotros demos sangre Así es Y tenemos sangre nueva Muy bien Y de esto de la donación, ¿qué importancia tiene que vayamos y visitemos los centros de donación? Bueno, en los centros de donación se hacen las colectas de sangre Hagan de cuenta que son como pequeños casilleros que ellos tienen Donde las personas que van a donar sangre Ellos llegan al centro de donación Les hacen muchas preguntas Porque donar sangre no es algo así de que Ah, voy y ya dono sangre No, tienes que estar sano Tienes que tener cierta edad Más de 18 años Tienes que estar completamente sano Que no hayas tenido una enfermedad Siete días antes de haber donado la sangre Que no hayas tenido fiebre Tampoco Y que hayas comido bien Que hayas estado bien nutrido Entonces tú vas al centro de donación de sangre Te sacan un poquito de sangre La analizan Y dicen Ah, sí es Él sí puede donar sangre O ¿saben qué? Él no puede donar sangre Es muy importante que ustedes vayan Para que les examinen su sangre A ver si es una sangre buena O si no están todavía capacitados para donar sangre Ok Bueno, veo que Emily tiene la mano levantada Desde hace rato Así que supongo que tiene una pregunta Así que dinos la pregunta, Emily Bueno, es que cuando yo estaba en la escuela Un niño llegó tarde A educación A educación Entonces el piso le preguntó Porque llegó tarde Y dijo que algo de la sangre Y también cuando fui con mi papá Al hospital de la carneta Porque le iban a ver su sangre Vi como un cuarto para niños ¿Qué dicen ahí? Bueno, en los hospitales Hay diferentes cuartos Donde te sacan sangre No en todos los hospitales Hay bancos de sangre Te pueden sacar sangre Cuando eres niño Para ver si tienes alguna enfermedad O si algo está pasando en tu cuerpo Pero cuando te sacan sangre Para donarla a otra persona Te tienen que sacar aproximadamente Entre 450 a 500 mililitros ¿Sí? Todos tenemos ¿Y como cuánto es eso? Es más o menos como así Como una botella de agua De las chiquitas Como una botella, sí Entonces nosotros tenemos los adultos Tenemos Aproximadamente 5 litros De sangre en nuestro cuerpo Eso serían 10 botellitas 10 botellitas Y nos pueden quitar una Cuando donamos sangre Bueno enfermera Pues muchas gracias Por la información que nos dio La nota fue muy interesante Las preguntas Las hacemos para después Porque se nos acabó el tiempo Así que vamos a nuestro siguiente termómetro Cada gota de nuestra sangre Ha sido hecha Por la voluntad De nuestro Dios Exacto Mateo Además El 8% Del peso De nuestro cuerpo Es sangre Y una gotita Que va de nuestro corazón A cualquier parte del cuerpo Tarda más o menos Entre 20 y 60 segundos Para poder recorrer Esa distancia Así es Y cuando tus tíos Tus papás O alguna otra persona Dona sangre Su cuerpo tarda de 48 a 72 horas En recuperar Lo que ha donado Y cuando donan sangre Le alargan la vida A otras personas ¿Qué les parece entonces Si hacemos nuestro último termómetro Nuestro quinto termómetro ¿Sí? ¡Sí! Entonces pásenle misa Y Aldric Nos van a ayudar Con el juego de los aros Y los conos A ver qué pregunta les toca Y si responden bien Vamos a pasar todos Para nuestro termómetro final ¿Sí? ¿Listos? Ok Va a empezar misa Vamos a ver qué pregunta te toca ¿Sí? Pero empieza con uno Uno por uno Ok Casi No Ok La pregunta azul Bien anotado ¿Mande? Anotó muy bien Anotó muy bien La pregunta azul ¿Te acuerdas cuál es la edad mínima Para poder donar sangre misa? 18 años Muy bien Un aplauso Muy bien Un aplauso Bien contestado Ok ahora sigue Aldric Si quieres pásame este A ver Aldric Vamos a ver qué pregunta te toca Casi 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 Eh Sí Se la vamos por buena Sí, sí, sí pudo ver Muy bien 100 litros Aldric ¿Cuántos litros de sangre tenemos en nuestro cuerpo en la edad adulta? 5 litros 5 litros Muy bien Un aplauso Entonces vamos a pasar a nuestro termómetro final Vénganse para acá En este tenemos que echarle muchas ganas Vamos a hacernos un poquito para acá Y todos a la cuenta de tres Vamos a decir Cataplum 1, 2, 3 ¡Cataplum! Recuerden amiguitos que hubo alguien que donó un poco o mucha sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos Ese fue Jesús Así que con este lindo mensaje nos despedimos Acompáñennos en nuestro próximo programa de Cataplum ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!